Es un trabajo que lo presentamos hoy en la universidad, pero hace ya un par de meses que lo hemos presentado oficialmente. Y bueno, fue un trabajo de meses de investigación, de rastrear datos, hechos, imágenes para poder trasladarlo al libro, con la idea de trabajar sobre esto de los 40 años de la democracia. El tema es el humor en los 40 años de la democracia. Exactamente, sí, el contenido es el humor gráfico mío relacionado con los hechos y también las caricaturas de Magalú reflejando los personajes de la cultura, de la vida social del país. ¿Cuál es el rol del humor, del arte gráfico en el abordaje de estos temas, como son, por ejemplo, la democracia? Mirá, por ahí no está muy claro cuál es exactamente el rol que tiene, no es cierto, pero pienso que va para el lado de, primero, de reflejar, desde otro punto de vista, desde otra mirada, los hechos que van sucediendo y también para el lector, para el dibujante, pero también para el lector, funciona como una catarsis para los tiempos más difíciles. ¿Y la posibilidad de presentarlo hoy en la universidad, aquí en la biblioteca? Sí, sí, seguro, me parece que es una linda oportunidad agradecer a la universidad que nos ha convocado y bueno, espero que salga una linda charla.